Hola, 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 probando, probando, un, dos, tres, uno, uno. Hola, hola, hola. Hola, buenos días, mi parroquia Yahuachi Viejo Cone, damos inicio a las festividades por los 202 años que cumple nuestra parroquia. El día de hoy tenemos invitados especiales, instituciones, educativas, escuelas, colegios, para todos ustedes. Así que bienvenidos, bienvenidos a nuestra queridísima y bella parroquia que vamos a celebrar estos 202 años. Por ahí vemos el vehículo del cuerpo de bombero de nuestra parroquia que se está haciendo presentes para estas fiestas. Yahuachi Viejo Cone, situado a orillas del río Yahuachi. En épocas de la colonia logró un relativo desarrollo debido a la riqueza agrícola de su suelo y en los primeros años de la independencia fue testigo de la histórica batalla de Cone. Fue la primera que libró al ejército de Sucre en territorios de la Real Audiencia de Quito. Le damos la bienvenida a la presidenta Grecia Campuzano de nuestro GAP parroquial. También le damos la bienvenida al vicepresidente Edi Salazar, junto con sus vocales Manuel Román, la ingeniera Elsa Alvarado. También tenemos a la señora Elixa Barzola. Y por aquí también tenemos a nuestra reina saliente, sus últimos días como reina, la licenciada Dayana Scott. También quiero presentarles a toda la ciudadanía que vemos aquí cuatro bellezas de nuestra parroquia. Tenemos a la candidata número uno, Angélica Emilia Baca Ortega, con tan solo 21 añitos de edad, representa al recinto Villa Carmen. También presentamos a la candidata número dos, Ginger Gardenia Gavina Baca Ortega, con dos años de edad, representante del recinto La Inmaculada. También les damos la bienvenida a la candidata número tres, Percy Scarlett Salazar Lohor. Le damos la bienvenida a Percy Scarlett Salazar Lohor, con 22 años de edad. Ella es representante de la cabecera parroquial. También le damos la bienvenida a la candidata número cuatro, Alicia Mara Melina Piloso, con 22 años de edad, representante de la Asociación de Motos de Santa Rosa. También le damos una cordial y afectuosa bienvenida a nuestra concejal de sector urbano, que es el cual que nos ha acompañado el día de hoy. El esposo de la compañera también es bienvenida al abogado Antonio Correa, notario único del canto Chauhá. No muchos pueblos en el país tienen en su vida la construcción de la ciudad, como lo posee el instante juntos y en su vida, por el Colacro Sacaní, ciudad noble, gente amable y próspera, ciudad rebosante de fe, llena de patriotismo, ciudad que por su historia ya es. Le damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos que disfruten con los amigos, este pacífico, pregón, chauhón para todos ustedes. También recordar que para sus familiares amigos que no se han podido dar cita el día de hoy por cuestiones de trabajo, estudios, estamos transmitiendo en vivo por la página del GAD municipal de Cone, así que todos invitados a compartir, por supuesto, para llegar a más personitas. Bueno, en las portuguitas que están sentadas, vamos a dar inicio con un cuento para sonar las sagradas notas del himno nacional. por favor, todos de pie. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Reiteramos una vez más agradecimientos al GAPA Rofial de parte de quienes conformamos tribunes y tal agradecemos a la presidencia Grecia Camposano por confiar en nuestro trabajo y a todos los presentes, todos los ciudadanos coneños que nos han recibido con un amor muy bonito, muy amable tan caracterizante de todos los ciudadanos coneños recordar que a todos los familiares, amigos que nos hicieron presentes ya estamos en vivo desde la página del GAPA Rofial de Yahuachi Viejo Cone para que lo compartan, lo compartan para que lleguemos a más personas el día de hoy se han hecho presentes muchas instituciones escuelas, colegios, papitos, padres de familia, adultos mayores así que todos están cordialmente invitados por aquí le damos la bienvenida a Desarrollo Infantil Mies que nos han preparado un baile por aquí nos tiene presentes, también se hace presente en este desfile en este pregón San Fernando y mis pequeños artistas pequeños magos saluda también a Cone en sus 202 años de parroquilización coordinadoras y educadoras del desarrollo infantil Mies nos han tenido un baile a cargo de las coordinadoras y educadoras del CDI perteneciente a la parroquia Yahuachi Viejo Cone y por supuesto representando al recinto San Fernando ¡Gracias! 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 También presente son muchos los actos sobresalientes y heroicos de nuestros antepasados, contemporáneos que nos han otorgado el derecho de ofrecer a todo el Ecuador valentía sobre sus títulos. Le damos un cordial abrazo de bienvenida a la unidad educativa 19 de agosto, que se han hecho presentes en este pregón. También tenemos unos niños que han venido con unos atuendos muy, muy, muy bonitos. ¡Un aplauso para la niñez de nuestro cone! Se han venido uniformados y abejitas. Y a los cosados tenemos a los padres, supongo, los papitos, los papitos. ¡Aplauso! ¡Ayume con los aplausos para los niños! Todos quieren bailar como la abejita baila. Todos quieren bailar como la abejita baila. Abrimos los pies, abrimos los pies, las manos también, las manos también. Movemos los pies, movemos los pies, las manos también. Los niños quieren bailar como la abejita baila. Los niños quieren bailar como la abejita baila. Abrimos los pies, abrimos los pies, las manos también, las manos también. Movemos los pies, movemos los pies, las manos también. Todos quieren bailar como la abuela. ¡Suscríbete al canal! 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 12 de octubre Karen, despedimos al 19 de agosto vicecampeón del torneo nacional de la Superliga Estudiantil y este año van a participar de nuevo así que, orgullosamente decone Karen, los chicos del 19 de agosto por supuesto, haciéndonos representar super, super bien a nivel nacional, le damos la cordial bienvenida a todas las docentes y a todo su comité de estudiantes que se han dado cita el día de hoy para celebrar estas fiestas agostinas de la parroquia Yahuachi Viejo Cone le damos la cordial bienvenida a la Escuela de Educación Básica Medardo Ángel Silva que se ha unido a esta celebración de las fiestas agostinas de nuestra parroquia Cone una vez más invitar a todos los presentes a vivir esta fiesta con nosotros no olvidar que estamos en vivo desde la página del CAD Parroquial estamos en vivo así que saluden por ahí si ven a mis camarógrafos para tener una toma super bonita para nosotros bienvenidos Escuela de Educación Básica Medardo Ángel Silva quien también saluda a Cone en sus fiestas muchas gracias por hacerse presente y tenemos aquí el atuendo de nuestra batalla de Cone preciosos el día de hoy se ha hecho bastante presente la niñez de Cone a este pregón aplausos para nuestros niños para la niñez coneña no van a poner música de fondo no se nos va a encantar inviten también a los que tenemos un stand de brigadas médicas le damos la bienvenida a la banda musical de la Escuela de Educación Básica Medardo Ángel Silva aplausos para la Escuela de Educación Básica Medardo Ángel Silva que se hace presente en este pregón de la parroquia Yahuachi Viejo Cone yahuachi ahí está ya aló 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para nuestra niñez con niña que se ha hecho presente el día de hoy para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos a los estudiantes que se han dado cita el día de hoy. Ahora tenemos la Escuela de Educación Básica Antonio Ante, mi estimada colega. Así es, así que también le damos la cordial invitación de parte de la Presidenta, el GAL Parroquial Rural Yahuachi Viejo Cone. Invita a la coordinación, junto a la coordinación de la Fundación Visión Salud. Invita a todos ustedes, a todos los coneños, a todos los visitantes, a las brigadas médicas gratuitas con atención en Medicina General, Pediatría, Ginecología, Octometría y Cardiología. Para todos ustedes, totalmente gratuito. Estamos a los alrededores para que todos se den esta atención. ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias a todos! Los estudiantes de la Unión Educativa Antonio Ante, que se han hecho presente el día de hoy aquí por la Tribuna de Honor, a sus profesores, también que hoy están rindiendo el justo homenaje a esta parroquia que va a celebrar la Batalla de Cone 202 años el próximo 19 de agosto. Están cordialmente invitados a todas las actividades, a todos los eventos que ha organizado la Presidenta, la Señora Grecia Campuzano Alvarado y todo su cuerpo de vocales. Así es, ya damos inicio a este mes tan bonito, tan festivo en nuestra parroquia Yahuachi Viejo Cone. Tenemos el magnífico 202 años de la gloriosa Batalla de Cone este 19 de agosto. Recordar que fue desde 1821 y hasta ahora cumplimos 202 años, así que hay que celebrarlo a lo grande y lo está cumpliendo. Está cumpliendo nuestra Presidenta. Para todos ustedes, muchísimas gracias a la Escuela de Básica Antonio Ante. Ahora tenemos la Escuela de Educación Básica San Fernando, también del recinto San Fernando, se hace presente. Acá pasan por la Tribuna de Honor, donde están las autoridades, amigos de Tribuna Digital. Así es, mis queridos amigos, para los amigos, los hermanos, los sobrinos, los nietos y todos los familiares y amigos que no se pudieron dar cita el día de hoy. Estamos en vivo desde la página del GAR Parroquial con toda la producción de Tribuna Digital. Así que vayan a conectarse, compartan, compartan para tener más, más vistas. La Escuela de Educación Básica San Fernando, se hace presente, amigos oyentes y televidentes de Tribuna Digital y también de la página del GAR Parroquial. Ahora tenemos también la presencia de la Escuela 24 de Mayo, también se hace presente para saludar a la Parroquia Cone en sus felicidades. Agradecemos, por supuesto, a la Escuela de Educación Básica San Fernando y los despedimos. Le damos una cordial invitación, que presigan. Gracias por hacerse presente en la Escuela de Educación Básica 24 de Mayo del Recinto La Inmaculada, que también tiene su candidata por aquí, escuché. Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno eso. Ahí, el aplauso para el grupo de profesores, docentes de esta Unidad Educativa 24 de Mayo del Recinto La Inmaculada. Gracias por participar en este evento que organiza el GAR Parroquial. Se hace presente también a este pregón de fiesta, la asociación de motos lineales perteneciente a la Parroquia Yahuachi Viejo Cone. Muchas, muchas gracias por hacerse presente en este pregón para todos los ciudadanos coneños, que nos trasladan de un lado de un recinto para otro, así que muchísimas gracias por su labor. Un aplauso para ellos. Ahí está el cantante, también el cantante, el motociclista. Oiga, y no se olviden también de la Brigada Médica por parte de la Prefectura del Guayas, en convenio con el GAR Parroquial. Aquí a la vuelta me dicen que está atendiendo a las personas que deseen atención médica. Así que vayan. Ahora tenemos... Aplausos para nuestros amigos caballistas, que como siempre nos hacen quedar súper, súper bien. Esas damas, mire, esas damas. A nuestra Parroquia Yahuachi Viejo Cone. Muchas gracias a los caballistas de San Fernando, creo que son del recinto San Fernando. Así que aplausos para nuestros amigos caballistas, que nos dan espectáculos siempre en estos desfiles que amamos. Siempre los corceles están presentes en estas festividades de Cone, amigos, de la página digital y también del GAR Parroquial. Nos van a hacer unas maniobras por aquí en el caballo. A ver, las damitas, a ver. ¿Dónde están las barras? Alienten, por favor, a nuestras amigas caballistas. ¡Qué destreza, mírenme! Y todo su ramillete de varones. ¿Qué nos irán a demostrar aquí? Vamos a ver, ahí se están preparando las damitas. El caballo lo van a hacer acostar, es que parece. Vea. Un bonito espectáculo que están dando aquí los señores de esta... Asociación. ¿Qué asociación es? San Francisco. Vamos, vamos. Tal vez el caballo necesita un poco de aplauso de la ciudadanía. Vamos a ver. Creo que el objetivo es hacerlo acostar. Vamos a ver si podemos. Casi, casi, casi. Sí. Bueno. Es que me lo ponen ustedes tímido al caballo, ¿vieron? Necesita el aplauso también del respetable público para que el caballo pueda hacer su destreza ahí. Claro, eso. Yo siempre he dicho, una cabalgata no es cabalgata sin la buena música. ¿Qué le está pasando al DJ? Necesitamos una música para movernos. Una música de los ganaderos. La canción de los ganaderos, sí, esa es efectiva. Y no para atraer a una cantante que cante, son mis amigos. Son mis amigos los ganaderos. Parece mentira, pero el caballo también siente. Les cuento que cuando vamos en cabalgata y escucha el sonido, el vibrar de las músicas, el caballo baila junto a eso. Así que un aplauso para nuestros amigos caballistas. Que el día de hoy está un poco brioso el caballo, pero han venido, han dado su acto de presencia y le agradecemos mucho de parte de quienes conforman el GAP Parroquial. Gracias a la presidenta del GAP Parroquial de CUNE, la señora Grecia Campuzano Alvarado, se están dando este evento. Aquí todos sus vocales. También vemos a la reina de aquí de CUNE. La reina saliente que ya le queda poquito, le queda poquito, así que está disfrutando a lo máximo su parroquia. El próximo 12 de agosto es la elección de la reina. ¡Ahí está, amigo! ¡Aplausos! ¡Lo han logrado, lo han logrado! ¡Ahí está! Se pudo lograr, ¿no? ¡Vieron, vieron! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Ese es bueno. El público coneño lo puso nervioso al caballo. ¡Ahí está, saludando a la señorita para todos ustedes! ¡Un aplauso! ¡Qué bien, qué bien! Ese es bueno, ¿no? Tradición Montuvia, representante de nuestra parroquia bonita. Ahí, vea. Esa destreza que hace la damita. Muy buena. ¡Aplauso, aplauso para la damita ahí, ¿no? Vamos a ver a otro caballo ahí, otro corcel ahí. Parece que vamos el segundo. ¡La chica se está acostando en el caballo! ¡Pubre! ¡Vamos, Juan! ¡Un aplauso por el riesgo de esas maniobras! ¡Casi, casi, eh! ¡Están tratando todo el segundo! Por ahí se acaba de girar. ¿Usted hiciera eso? ¿No está, señorito? Yo hacía eso. ¡Ah, usted qué bien! ¡Qué bien, qué bien ese bueno! ¡Ve a eso, Dani! ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! Es muy difícil, es muy difícil. No es solamente cuestión de la señorita, también es mucho del caballo. ¡Buena adrenalina! Hay que entrenar bastante para esto. Y, por supuesto, como vemos aquí, ya el caballo está bien entrenadito. No hace nada, el caballo está totalmente dormido. ¡Qué bien, ¿no? Toda la destreza que hace la damita. ¡Un aplauso! ¡Vamos, a ver el otro! ¡A ver el otro! ¡A ver el otro, a ver! ¡A ver el otro caballo acostado! ¡Ha costado un poco, ha costado un poco! Pero ahí tenemos a nuestra señorita que va a ayudar. ¡Otra damita, vea! ¡A ver! ¡Digno! ¡Un aplauso! ¡Fuera para todos los coneños! ¡A ver! Vemos también aquí, entre las autoridades, al notario público del Cantón Yahuachi, el abogado de Villabao. ¡Saludos a todos! ¡Aplausos! Abogado Correa, ¡qué bien! También al teniente político de Cone, al ingeniero Richard Ibarra, a la reina, a la concejal Lisbeth Gould, a la presidenta del GAPA Roqueal, al ingeniero Oscar Nieto, Oscar Suárez Nieto, y también ahí a la jefe político del Cantón San Jacinto Yahuachi. También al jefe del Cuerpo de Bomberos de aquí de Cone, y las candidatas que van a participar el próximo 12 de agosto. ¿Será que por aquí tenemos barra de las candidatas? Sí, allá están, vea. ¿Cuáles son las barras de la candidata? Yo quiero ver si por aquí está la barra de las candidatas. ¿Cuál será nuestra nueva reina? ¿Qué número de candidata será la nueva reina, nueva soberana de nuestra parroquia? ¿Quién será la nueva reina para representarnos en un futuro a nivel cantonal? Eso lo sabrá usted el 12 de agosto, el día de la elección de la soberana. Muchísimas gracias, le agradecemos y despedimos a nuestros caballistas que se han hecho presentes en este pregón para todos los ciudadanos coneños. Muchísimas gracias. Gracias por la participación de los señores del Grupo San Francisco Yahuachicone. Una vez más agradecemos a nuestra presidenta Grecia Campuzano. Claro, haciéndolo bailar. Nuestro último caballito. Ese es baile, ¿no? Ahí está, vea. Sí. Yo creo que nos ha faltado, gente, la música, ¿verdad? Una música ahí que nos ponga a mover en la cabalgata. Es algo simbólico para nosotros en la cabalgata, las músicas. Claro. Claro, no solo para nosotros, sino también para los caballos. Amigos, no se me vayan porque voy a presentar a las candidatas. Hola, hola. Tenemos cuatro candidatas el día de hoy para todos ustedes. Así que les voy a dar que todo el público las reciba con un fuerte aplauso. Tenemos cuatro candidatas. ¿Y a quiénes representan? ¿De qué sector? Eso es bueno, para que sepan. Las cuatro candidatas las invito a la parte de abajo para poderlas presentar ante toda la ciudadanía coneña porque necesitamos conocerlas. Claro. Queremos saber su apariencia, su inteligencia. Queremos saber a qué recinto representa. ¿Y a qué institución? Claro que sí. Vamos a ver. Por aquí tenemos barrita de la candidata número uno, de la candidata número dos, de la candidata número tres. Mira tú. Y de la candidata número cuatro. Ahí la tenemos. Ojalá llevenme, amigos, el 12 de agosto. Esperamos estar el 12 de agosto animando ese reinado. Tenemos cuatro bellezas. Vamos. Bueno, sería aquí mejor, ¿no? Ah, ya. Entonces, aquí arriba que se van a presentar. A ver, por aquí. Dicen que por aquí mejor. Sí, que suban nuevamente. Por aquí. Sí, aquí vamos a arreglarles para que pasen en esta pasarela. Por aquí yo andaba revisando las páginas de nuestro querido GAP Parroquia. Lo vamos a presentar al frente para que vayan perdiendo un poquito de miedo, amigos. Esto se necesita practicar. Así que vamos a darle la bienvenida. Por aquí hemos dado un poquito de agua. Muchas sillas. No estábamos preparados. Pero esto es algo muy importante. Y esas cuatro candidatas, esas hermosas bellezas, tienen que hacer su debida presentación a nuestra parroquia Cone. Así que las vamos a presentar para todos ustedes. Y quiero ver cuál será la favorita. Quiero ver cuál es la favorita. Agradecemos la presencia de la licenciada Ana Vélez, el presidente político del Cantón San Jacinto de Huachi, y también para el secretario de Tendencia Política de Pedro J. Montego, ingeniero José Luis Mora Gómez, también por acá se hace presente. Una vez más, conectarse, amigos, conectarse. Vamos a recibir aplausos, ¿no? Me ayudan con los aplausos, amigos. Un poquito el DJ como que no ha traído música. Aquí como que me falta un poco de bailoteo. Tiene el otro micrófono para que se presenten. El otro micrófono. ¿Quién es ahí? Para que se presenten las candidatas. Eso no es. A ver, anuncie la última vez. ¿Qué decide el público? ¿Primero las presentamos o las hacemos modelar? Que modelen. Que primero modelen, ok. ¿Cuál es la número uno? Por orden de candidata. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a presentar a la candidata número uno. Módele. La candidata número uno, Angélica Emilia Varga Ortega, de 21 añitos, representante del recinto Villa Carmen. ¿Dónde está la banda de la candidata número uno? A ver, los moradores de Villa Carmen. Ahí tienen su candidata, ¿no? Muy bien. Qué bien. Aplausos. Felicitamos a la candidata número uno. Invitamos a su pasarela, el candidata número dos, Ginger Cardenia Gavilanes Galán, de 22 añitos, representante del recinto La Inmaculada. Ah, qué bien, ¿no? Inmaculada también tiene su representante acá como candidata a Reina de Cone. Este acto se llevará a efecto el próximo 12 de agosto. A ver, la candidata número tres. Dos. ¿Dónde están los aplausos? La candidata número dos. Ahí lo tenemos. Damos la bienvenida a la candidata número tres, Berti Scarlett Salazar Lord, de 21 añitos, representante de la cabecera parrocial. Tiene buena barra, vea. Buena barra, ¿no? Vamos a ver, ahí ese aplauso. Bien, eso. Candidata número tres, ¿no? ¿Su nombre? Berti Scarlett Salazar Lord, de 21 añitos. Me saludan a la página, por favor, amigo. Parógrafo, Carlitos RT. Damos la bienvenida a la candidata número cuatro, Alice Geomara Medina Piloso, de 22 añitos, representante de la asociación de motos de Santa Rosa. Qué bien, también los señores. Está la barra, la candidata número cuatro. Todas merecen ser reina, ¿no? Ahora sí. Pero una. El momento que todos estamos esperando. Le vamos a dar el micrófono con una de las candidatas para ver cómo es su desenvolvimiento, cómo es su inteligencia. Muy buenos días, Connie. Qué orgullo pertenecer a esta tierra histórica. Soy Angélica Emilia Bacortega, tengo 21 años y represento al recinto Villa Carmen. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. Bien, ahora. Bien, ahora. Bien, ahora. Bien, ahora. Mis amigas. Villa Carmen, ¿no? A ver, ahora la candidata número dos. Porque hablar de gente trabajadora y honesta, hablamos de mi bella gente con ella. Muy buenos días, mi nombre es Ginger Gardenia Gavilana Escalán y represento con mucho orgullo a mi bello recinto, La Inmaculada. ¡Aplausos! Para nuestra candidata número dos. La Inmaculada presente. Vamos con la candidata número tres. La sencillez es la clave de la verdadera elegancia. Buenas tardes, Connie. Mi nombre es Fer Yescarles Salazar Lohor, tengo 21 años de edad y represento a mi querida e histórica parroquia, Yaguachi Viejo, Connie. Qué bien, candidata de aquí, de la cabecera parroquial, ¿no? Así es. Damos paso a la candidata número cuatro. Muy buenos días, mi nombre es Alice Omara Medina Piloso, me complace representar a la organización de Motos Santa Rosa. ¡Aplausos! Muy bien, ahí la tenemos. Qué bien. Bonitas, bonitas están todas, así que le decíamos éxitos y mucha suerte en la noche final. Espero yo estar presente con todo mi equipo de Tribuna Digital para todos los coneños. Yo sé que los coneños viven fiesta en la elección de la reina. Es que sí, vamos a estar ahí, pues. Vamos a estar ahí, vamos a pegarnos una bailada ahí con la nueva... ¿Quién será la nueva reina, amigos? ¿Qué candidata? ¿Qué candidata? Han venido con sus barras, muchísimas gracias, amigas. Le damos invitación que suban al escenario a nuestro concejal Urbana y a nuestro presidente del GAP Parroquial. Espero que haga una invitación a todos los coneños como cierre este pregón para el 12, que esperamos estar presentes junto a mi equipo de Tribuna Digital, que estamos en vivo, en vivo, amigos, dentro de la página del GAP Parroquial de Yahuachi Viejocón. Así que le voy a dar bienvenida a nuestra parroquia tan bonita. Y quiero darle el paso al micrófono a nuestra concejal tan hermosa, Lizbeth Wolf. Bienvenida. A ver, concejal. Hola, muy buenos días con todos. Gracias por esta invitación. Estoy representante de nuestra alcaldesa, Viviana Olivares. Disfrutemos mucho de estas fiestas de Cone con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho respeto también, para que todo esté muy bonito y muy organizado y todos podamos festejar sanamente. Felicidades por esta fiesta. Gracias. Qué bien, ahí está va nuestra concejal, Elizabeth Wolf, representante de la alcaldesa. Presidenta, nuestra presidenta, Grecia Campuzano, unas palabras de invitación para nuestra elección de reina. ¿Qué tiene para estos días posteriores, presidenta, Grecia Campuzano? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar en nuestro primer programa, por conmemorarse la batalla de Cone. Algo pequeño, pero muy grande de corazón para toda nuestra parroquia, nuestros ciudadanos. Quiero invitarlos para el día domingo que vamos a tener la inauguración del campeonato agrario en nuestra cancha de aquí de la parroquia. Vamos a seguir festejando en grande, como debe ser. El 12 de agosto tenemos la elección de la reina. Gracias al auspicio de la alcaldesa, la licenciada Viviana Olivares, vamos a tener la orquesta de Julio Castro. Una animadora muy importante, una cantante de vallenato, entre otras cosas que nos está auspiciando la alcaldía. Estoy muy agradecida del compromiso que tiene la alcaldesa con nosotros, con una nueva administración, como ella fue desde el principio, que se comprometió a trabajar en conjunto y así se está haciendo. Desde el primer momento le dije a la alcaldesa que íbamos a hacer un excelente equipo y lo estamos haciendo. Estoy agradecida por el apoyo de ella. Ustedes se están dando cuenta que la alcaldesa está trabajando en coordinación con el plan parroquial. Tenemos ya arreglo de nuestras calles. Eso es poco lo que se va a iniciar. Tenemos dos meses y medio, estamos recién trabajando en conjunto con la alcaldía, en conjunto con la prefectura. El día jueves vamos a empezar a trabajar con obras con la prefectura también. Es una administración comprometida con todos los ciudadanos de nuestra parroquia a trabajar en conjunto con los ciudadanos porque ustedes nos dieron su voto para estar donde estamos. También quiero aprovechar que el 26 de agosto vamos a hacer un cierre de actividades, de festividades con orquesta, también para disfrutar en grande las fiestas de nuestra parroquia Yahuachi Viejo Cone. Muchas gracias, bienvenidos a cada uno de ustedes. Presidenta, ¿y para el 19 va a haber sesión solemne también? Sí, se me pasaba por alto el día 19. No vamos a hacer desfile porque ustedes saben, es ley seca. Claro, el 20 de las elecciones. En las elecciones, en la cual no se podría hacer, por eso hoy quisimos hacer algo un poquito más grande, algo mejor, algo que disfruten, que veo que sí lo han disfrutado. Bueno, el 19 de agosto vamos a tener la sesión solemne en la cual lo vamos a hacer en nuestro malecón, en la cual están invitados para ese día. ¿En qué horario, Presidenta, en qué horario? A las 2 de la tarde. Es un gusto tenerlos aquí presente. Muchas gracias, bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, ya saben, ahí está la invitación que hace la Presidenta del Gaparroquial de Cone. Bueno, ya tenemos varios días, tenemos cita varios días con todos ustedes para ir a bailar, tenemos orquesta y eso es bonito. Yo, como siempre visito aquí con mi equipo de Tribuna Digital, venimos, vamos, tenemos una cita ahora con el 12 de este mes, tenemos ahora visitas en los domingos para los campeonatos, que yo amo los campeonatos, Cone es muy característico, estos campeonatos muy bonitos, así que estamos totalmente invitados. Este mes es lleno de fiesta para nuestra parroquia, así que una vez más agradecer a nuestra Presidenta, Grecia Campuzano, y agradecer a todos, a todos ustedes que han estado de principio a fin aquí en este desfile, se han dado cita. Un aplauso para ustedes, esta fiesta es para ustedes, los coneños tienen que vivir este mes a lo máximo y nosotros desde la Cabecera Parroquial, nosotros como Tribuna Digital vamos a ser presentes en cada una de sus fiestas para celebrar y bailar con ustedes. Ojalá me saquen a bailar cuando me vean. Invitamos a don Ufredo Vélez para que también venga y dé sus expresiones, don Ufredo Vélez, no, Vélez ya, ahí viene ya, don Ufredo Vélez, que nos dé sus impresiones acerca de estas actividades que desarrolla la Presidenta del GAPA parroquial, como es la señora Grecia Campuzano López. Bienvenido don Ufredo Vélez. Muchas gracias, buenos días, señorita Presidenta, señorita concejal, las candidatas a reina. Bueno, como miembro del deporte, en esta cabecera parroquial tenemos el inicio del campeonato, el 6 de agosto, con la presidencia del señor Bayron Freire Lavallen, yo como secretario, estamos prestos para ayudar a la parroquia para que en las festividades se lleve de una mejor forma. Está también aquí presente el señor Marco Piguave, quien también tiene mucho que ver en el deporte en estas festividades. Están cordialmente invitados al desfile de los equipos que vamos a participar el día 6 a las 9 de la mañana, 6 de agosto. No falten, no falten, una bella mañana deportiva vamos a tener. Muchas gracias. Tenemos aproximadamente entre, entre Máster y Senio, 34 equipos. Vamos a jugar sábado y domingo. Señor Presidente de Bayron Freire. Señora Presidenta, gracias por la invitación, autoridades, candidatas, chiquillas hermosas. Pueblo Coneño, ya Alfredo lo dijo todo, están invitados el día domingo 6, tenemos el inicio de este campeonato que se ha habido durante muchos años ya acá en la parroquia. Y no solo en la parroquia, este impulso es para todos los recintos de nuestra parroquia, señores. Y vamos, como dirigentes, vamos a seguir trabajando en ese tema con la ayuda de las autoridades, con la ayuda de las autoridades parroquiales, de las autoridades cantonales. Yo sé que están presupuestas a ayudar. Entonces vamos hacia adelante con el deporte y los esperamos el domingo, el domingo día deportivo para Cone. Salud y que viva Cone, señores. Buenos días, qué bien, ahí estaban las expresiones de los señores que están mentalizando este campeonato de fútbol el próximo domingo aquí en Cone. Así que están cordialmente invitados. 34 equipos participan, dice, y eso es bienvenido para los señores de Cone, ¿no? Que esto se realice acá en estas festividades por los 202 años de la batalla de Cone y gracias a los directivos del GAPA roquial que lo preside la señora Grecia Campuzano Albrado, que ha hecho esto desde el día de hoy, 1 de agosto, mi estimada coleguita. Bueno, sí, hemos iniciado, damos cierre a este pregón. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias a todas las chicas que han ayudado, a nuestra presidenta, guapísimas que han venido uniformados, a nuestros adultos mayores que se han hecho presentes, que han estado de principio a fin, me recibieron y ahora me van a despedir. Así que chicos, aquí se cierra nuestro pregón, los espero, los veo. Antes que se despida un ratito. En esas elecciones. Las Brigadas Médicas de la Prefectura del Guayas, en convenio con el GAPA roquial, van las autoridades allá y las candidatas acá a las Brigadas Médicas. Así que invitamos al público para que se haga un chequeo médico, ¿no? Si requieren, de manera gratuita, Brigadas Médicas del Consejo Profesional del Guayas, en convenio con el GAPA roquial, presidido por la señora Grecia Campuzano. Así que, con eso, nos estamos despidiendo hasta una nueva oportunidad, mi estimada coleguita, ¿no? Usted cierra el programa ya. Ok, muchas gracias a las autoridades, así despedimos a nuestras autoridades y a nuestras candidatas, quienes les deseamos toda la suerte del mundo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por hacerse presentes. Muchísimas gracias a la página, a la producción de Tribuna Digital, que ha estado transmitiendo por la página del GAPA roquial. Muchísimas, muchísimas gracias, los queremos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por la acogida que hemos tenido en este en vivo, por todos los comentarios, lastimosamente por falta de tiempo. No he podido leerlos, pero siempre ando viendo quién por ahí es nuestro seguidor más fiel. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, amigos, por allá. Vamos a ver si nos hacen la invitación. Nos hacen la invitación para ver si estamos en la elección de reina, que esa elección de la reina es imperdible. Va a haber baile, va a haber comida, va a haber de todo. Así que eso es una rumba totalmente invitados. Por ahí yo creo que las páginas, la página de aquí en la parroquia, debería subir todo su cronograma de fiesta para que la ciudadanía sepa un poco de qué nomás tiene este mes Agostino Cone. Así que los esperamos en todas esas fiestas, en todas esas rumbas que vamos a organizar nuestra presidenta y amiga Grecia Campuzano. Una vez más agradecemos a Tribuna Digital por la producción y agradecemos a Grecia Campuzano y a todo, todo su comité de vocales, a nuestra concejal que ha venido de representante de nuestra alcaldesa, Viviana Olivares. Y muchísimas gracias a ustedes, mis televidentes preciosos que han estado de principio a fin en este pregón. Los queremos mucho. Me despido, ha sido un gusto. Espero vernos pronto. No quiero ser tan bla, 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 bla. Así que me despido, amigos. Chau, chau. 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 Chau.